Cuando la última parada Llega demasiado pronto Cuando no puedes hacer nada Siempre quiero recortar Buenas amistades rotas Buenos ratos que mortalizar Mientras pueda mi garganta Donde estén me escucharán Donde estén me escucharán Sueños que se pierdan En mitad del camino Flores que el destino traiciona Y los que quedamos Solo somos testigos Sombras a la sombra Del dolor Del dolor Donde estén me escucharán Donde estén me escucharán Letras que llegan al cielo, canciones que el tiempo no podrá borrar Mientras pueda, mi garganta, donde estén me escucharán Donde estén me escucharán Sueños que se pierden en mitad del camino Flores que el destino trae tierra Y los que quedamos, solo somos testigos Sombras a la sombra, perdón, perdón Recordar, 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 recordar Música 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 Gracias por ver el video